una tacita de toluache a ver vamos a ver qué show huele a hola chocolatito tejaditos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy andamos por las tierras nocturnas chalquenses para visitar este lugar que está aquí atrasito de nosotros se llama el amarre pues venimos exclusivamente a probar el toluache si esa bebida que se usa como mística como para amarrar porque dicen que con el toluache amarras esa persona que quieres a esa persona que te gusta a tu crush con el toluache la amarras según es como que la plantita funciona la bebida funciona que te lo tomas y fum automáticamente quedas enamorado de esa persona y aquí en este lugar llamado el amarre el mismo nombre lo dice venden el famosísimo toluache y bueno la gente viene a consumirlo en un vasito en un recipiente y lo consumen por su propio gusto así que vamos a probar vamos a amarrarnos vamos a amarrar a nuestra bella camarógrafa con un poquito de toluache pero antes de amarrarla no olviden que están los cerrillitos del vuelo texas cerrillitos botaneros de gomitas de camarones aquí abajito en la descripción del vídeo va a estar el whatsapp que los va a llevar directamente al chat para que los pidan y no olviden suscribirse aquí abajito hay un botón que dice suscribir píquenle denle like comenten para que puedan seguir ayudándonos a llevar este proyecto a todo méxico que la zona volcanes sea reconocida por lo que es vamos a probar mi bella camarógrafa y yo el famosísimo toluache churritos y demás así que acompáñenos viajamos hasta el centro de chalco para probar el toluache o mejor conocida como agua de calzón mito mexicano que según sirve para enamorar a cualquier persona pues mi mamá y yo somos fans de los churros y pues radicamos aquí no y no había un lugar donde pudiéramos sentarnos y poder platicar y estar tranquilas como se debe disfrutar de repente esas cenas de churro no con toda la familia entonces de ahí surgió y bueno ha sido toda una misión porque pues obviamente puedes encontrar churros en todos lados encontrar la receta dar con ella porque también son muy peligrosos los churros si no los haces bien entonces fue toda una misión y ya de ahí se empezaron a unir nuevas como visiones del proyecto aparte de una churrería pues somos un foro entonces compartir los churros con música como comentabas hace un momento no con actividades con una exposición de pintura con todo un ambiente pues agradable es como la misión del lugar no que puedas disfrutar la magia de tus alimentos la magia de tu compañía y la magia de pues el lugar donde estés en este lugar llamado el amarre además de ser restaurante también funciona como un foro cultural pues se exponen obras de arte obras de teatro y además fomentan la música de la región pues el concepto es kitsch que es una corriente artística que se surgió aquí en méxico es donde se conjugan como muchos estilos ya sabes como la vitrina de la abuela o de la mamá donde de repente se eran los 15 años y agarraban un recuerdo y lo ponían en la vitrina no y luego el regalo de tal tía y así entonces normalmente en una casa típica mexicana encuentras un lugar un rincón donde tiene como un montón de decoraciones y de objetos de regalos de figurillas no libros entonces el concepto conjuga todos esos mexicanismos hay obras de arte porque el espacio de como repito es un foro entonces está abierto a artistas plásticos y a diferentes disciplinas artísticas como música pintura danza teatro no entonces el concepto es poder está muy diversificado porque también tenemos hasta excursiones no entonces la idea es que precisamente una actividad que puedas hacer con tu familia que la haces normalmente en la ciudad que te tienes que trasladar tres horas pues lo puedas ahora encontrar cerca de ti cerca de tu localidad un lugar seguro tranquilo con diferentes propuestas que puedas escuchar tanto de pequeñitos hasta grandes desde lados papas al horno mezcales y cervezas son algunas de las cosas que podemos encontrar aquí la papa al horno es uno de los productos pues estrella de lugar en comida no porque es llenadora está muy rica es lleva a los amantes del queso les va a gustar no encontramos también un platillo que se llama grab que es una es un platillo un poco pues más ligero está hecha de tortilla de pan integral con diferentes rellenos como carnes frías cuatro que esos queso de cabra de pollo no hay ensaladas también tenemos nuestra sección de pues churros no churros especiales churros con rompope churros con mezcal churros con nutella arroz con leche en los churros tradicionales nuestro chocolatito que es ojaqueño test este test frutales desde cualquier hierba vienen también de manera natural pues en general es eso bebidas smoothies la cazuela de mezcal cervezas artesanales el menú es muy muy amplio pero la mayoría de cosas pues las hacemos directamente aquí de manera poesía artesanal porque son con nuestras manos la joya de la casa son los churros acompañados de una tacita de toluache pues mira la esencia de toluache va como haciendo este juego con el nombre que es el amarre no entonces pues el toluache en sí como la mayoría de nosotros lo conocemos hay una duda no que si es una flor que si es agua de calzón no entonces la mayor no es ninguna de las dos no pero aquí se trata de hacer ese juego con un lugar que te amarra con un espacio que te puede llegar a amarrar por su sabor por lo que ves por el servicio no y entonces pues todo se refleja en esa bebida no como cálida que a la vez medio se provoca calorcito no es que es dulce también como no es un chocolate muy muy dulce tiene como un amargorcito de chocolate un poco metafórico no de esta onda de que el chocolate el toluache con el mezcal no pues hace esta combinación perfecta que lleva tiene que lleva preparado bueno lleva mezcal joven de oaxaca y lleva chocolate y sin embargo también oaxaqueño y miren tejeritos ya venimos a probar lo tradicional de aquí del amarre vamos a lo que venimos al grano porque el menú está súper amplio venden desayunos por las mañanas que tienen el carrito de helados acá afuera que papitas y demás pero bueno vamos al grano a lo que venimos ya si ustedes vienen denle un ojazo a la carta y ya pida lo que se les antoje pero vamos a lo mero mero estos son los peculiares churros es la joya de la casa en la mayoría de gente que viene este lugar viene y pide los churros son churros artesanales con una jicarita está bien bonita está no vean ya viene aquí como para el día para sopear mermelada de guayaba artesanal me estaban comentando que la hacen aquí amigos huele huele rico huele como como atolito a ver ustedes echan en la nariz ahí está buena se ve buena se ve prometedora y los churritos artesanales vean están grandotes largotes listos para el dip y además es que están súper económicos este 36 pesos por media docena de churros pero son churros pero son churros grandotes e son churros grandotes y además artesanales entonces agarran su churrito lo dipean en la mermeladita de guayaba hasta con trozo y todo y ahora si miren adentro tan sabrosos amigos están delgaditos muy ricos la masita esa del churro está súper buena nada que ver con los churros yo he probado churros aquí en chalco y ahí como por una salida del mercado no vamos a hablar más para ir por la salida del mercado son buenos los churros del don son buenos pero de verdad que estos son tienen otro toque tienen otra esencia incluso voy a decir que están un poquito mejor que los famosos churros del moro se dan un tiro se dan un golpe con los famosos churros del moro de la ciudad de méxico entonces a mí me saben más más ricos que los de los del moro también soy fan del moro pero yo creo que si se dan un buen tiro vengan a probarlas y ya aquí en los comentarios digan si sí o no yo creo que tengo la razón yo creo que tengo la razón para que vengan y después pero bueno ahora vamos a pasar con otra parte que es la joya la joya lo esencial de este vídeo le dieron clic a este vídeo por el toluache amigos un una tacita de toluache a ver vamos a ver qué show huele a hola chocolatito eh yo creo que dice la leyenda que te lo tomas le das un traguito y a la primera persona que vas a los ojos es de quien vas a caer profundamente enamorado así que les pido por favor que se oculten porque no quiero caer enamorado de ustedes porque ya caí enamorado de la que está atrás de la cámara así que vamos a probar el toluachito y ahorita les explicamos de qué se trata una caray está sabroso pero está fuerte vamos a explicarles un poquito este toluachito es chocolate con mezcal el nombre es como por el lugar por el amarre por el concepto realmente no es una planta de toluache no es la esencia del toluache que se usa para los típicos amarres amorosos pero sí para que amarres el sabor tus sentidos de este lugar con chocolatito con mezcal llamado toluache está súper bueno está súper rico entonces con su churrito lo dipean en mermelada mordida y trago de toluache está bueno además dicen que está pegador entre que lo disfrutas entre que está calientito y le vas echando tus tacitas puede salir como diría mi abuelito a medio chiles de este lugar y miren tejanitos para sentar el estómago lo sólido venden estas cazuelitas de papas al horno está muy caliente aguas cuando la tiran pero vean son esta es una aquí nos dicen que hay papitas de diferentes deseos a son papas gratinadas al horno puede ver de pastor del suadero de longaniza no ganas a suadero y y miren tejanitos esas son las famosas papas al horno de aquí del amarre me dicen que las puedes pedir de suadero de longaniza poblana vegetariana de tocino en este caso nosotros nos pedimos la hawaiana que trae piñita y demás se los voy a enseñar en primera está llena de queso tiene capas y capas de queso manchego con su carnita entonces aquí la agarramos y vea nada más el quesito vea nada más cuánto queso en tu cazuelita con papitas jamón entonces la agarras vamos a cortarle aquí un poquito con los dedos pero sin provechín un paso ufas amigos está está bien buena antes que si está bien buena tiene demasiado queso la papa está súper buena y esto le da un plus diez mil veces está súper rica la verdad si se la recomiendo vengan pídense la papa se la van bajando con su ollita de mezcal su cazuelita de mezcal y ya de postra y le van picando le van picando a los churros porque además siempre hay música en viva ahorita ya nos esperamos a que pudiéramos grabar estaba aquí el músico no iban a podernos escuchar también pero pueden venir entonces están viendo la música le van echando el churro también está la parte de afuera y terracita está bien cool es la verdad es que está bien cool y además de ante tanto ensaladita aquí es espinaca lechuguita aguacatito para que vayas acompañando a las papas al horno más ricas de chalquito y miren tejanitos para ir asentando los churritos y la comida que pongan vean esta cazuelita de mezcal mezcal artesanal con refresquito trae pepino fresa naranjita y demás cítricos anda hasta una guayabita por ahí entonces es casi un litro de mezcal para que vayas asentando para que la comidita se vaya bajando entonces entre que le mueres al churro le tomas aquí al toluache que trae mezcal y todavía le das traguitos a este de aquí puede salir bien amarrado pero de aquí puede salir bien amarrados pero de alcohol tejanitos entonces vamos a darle al visto bueno está hasta escarchadito es lo sencillo más chido tiene hasta el escarchadito por acá la frutita saludita saludita de la buena que yo de aquí salgo pero bien arrastrado del suelo saludita no acabamos de este saborcito de los cítricos está bien 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 bueno le da un sabor totalmente diferente este la verdad es que se lo tomas y como si fuera un bosquita sabes como que no lo sientes no te raspa muchos le temen al mezcal por eso no que porque te raspa arde no la verdad que no se siente está muy ligerito está muy bueno parece un juguito pero aguas aguas que es mega traicionero entonces yo sí le calculo que con estas y sales a medio si les dirán en mi pueblo pero está rico está bueno sus precios son muy accesibles pues mira tenemos cosas económicas como por ejemplo te puedes beber un colibrí que es una bebida que va a punto de nieve de limón eso está en 40 pesos no tenemos los molletes que están en 50 los desayunos que están en 55 pesos que incluye el café fruta el visado y el agua del día no entonces es como un poco lo más económico que tenemos y bueno los churros varía no es varía si es un churro especial pues vale 50 pesos pero es un churrote no de unos 25 centímetros viene relleno de diferentes ingredientes y diferentes toppings no también están los churros tradicionales que puedes comprar por pieza los churros que están en 650 cada pieza no o por la hora por media orden que están en 36 y la orden completa que está en 60 entonces las órdenes son muy grandes bueno y como vieron los churros son muy largos son bastante llenadores y también tenemos un descuento de estudiantes del 25 por ciento de descuento de estudiantes entonces pues realmente si de él si estás al pendiente de nuestra página también a veces regalamos churros regalamos bebidas con dinámicas que se dan en el lugar no así que si quieren probar el toloache y que su crush enamora de ustedes ya saben a dónde ir pues estamos ubicados hacia dos cuadras de la óptica y está en la esquina la kodak y aún la distinta está el instituto solo entonces digamos que estamos céntricos nada más que pues te tienes que meter un poquito a la calle como tres casitas y nos encuentras bueno los invito porque es un lugar bastante mágico donde la puedes pasar súper bien donde puedes encontrar diferentes cosas que te pueden gustar vendemos helados también acabamos de sacar nuestro menú de helados entonces si gustan venir tenemos así una una promoción que es pues si ves este vídeo con con rulotejas y vienes aquí a visitarnos nos informa sabes que pues me suscribí al canal no lo bien en controlotejas y bueno al momento de que tú consumas nosotros te regalamos una bola de helado a todos los a con los que vengas no esa es esa es la promoción perfecto estamos con decir ah yo te vi con el rulo ahí en el vídeo automáticamente una bolita de helado sí 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 pero también se tienen que no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir el vídeo para que podamos seguir haciendo más reportajes de nuestra región y que este proyecto se mantenga vivo yo soy el rulotejas nos vemos la próxima y